¡Préstame tu Ferrari para poder ir a Colón a la Maní! ¡Préstame tu Ferrari para poder ir a Colón a la Maní! ¡Ay, mayordomo, que tengo frío! ¡Pásame la bandera, que estoy retirito! ¡La sopa del pollo, galleta manchada en vino! ¡Ay, mayordomo, que tengo frío! ¡Pásame la bandera, que estoy retirito! ¡La sopa del pollo, galleta manchada en vino! ¡Préstame tu Ferrari para poder ir a Colón a la Maní! ¡Préstame tu Ferrari para poder ir a Colón a la Maní! ¡Para poder ir a Colón a la Maní! ¡Para poder ir a Colón a la Maní!